Con el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos hacia Cuba, el laboratorio de ensayos de combustible de la refinería Hermanos Díaz de Santiago de Cuba no pudo ingresar al país el espectrofotómetro de rayos X, un equipo de alta tecnología tan necesario para la medición de minerales del crudo. Recientemente en el 2018 hicimos la inversión de 16 equipos nuevos y nos vimos imposibilitados de culminar dicha inversión por uno de los equipos más importantes que es para la determinación del porciento de azufre en los derivados del petróleo debido a que el equipo era de fabricación norteamericana y que por supuesto teníamos que hacer la adquisición del mismo por tercero. A esto se suma la activación del título 3 de la ley Helms-Burton desde el pasado 2 de mayo donde la compañía petrolera Edson Móvil desde una corte federal en Colombia realizó una demanda contra las empresas refineras cubanas como CUPED. Parte de este proceso de recrudecimiento va dirigido también a mirar las relaciones existentes con la industria del petróleo de Venezuela, con PDVSA, una de las cosas que, porque todo está unido en este sentido y una de las cosas que están llamando ellos a mirar es a este hermanamiento entre industrias de América Latina. Ante este escenario, los trabajadores refineros repudiaron la activación de la ley Garrote y Extraterritorial y además patentizaron la voluntad de defender hasta las últimas consecuencias sus sitios de trabajo, esos donde han logrado proezas productivas que enaltecen a la provincia a lo largo del país. Ser la valguardia de nuestra juventud refinera, que nuestra juventud refinera se sienta representada y cada día demuestre mucho más la oposición que tiene en contra de este tipo de leyes, en contra del bloqueo y del gobierno imperialista. La refinería santiaguera fue una de las primeras entidades existentes en el país que se nacionalizó en agosto de 1960 al negarse a refinar petróleo crudo procedente de la Unión Soviética y en el descursar del tiempo fue objeto de sabotajes terroristas cuando perteneció al consorcio norteamericano Texaco. Sin embargo, las ideas del líder de la revolución cubana Fidel Castro Ruz siguen hoy vigente en los trabajadores de esta importante industria petrolera al decir Se quedaron sin refinerías y nosotros no nos quedamos sin petróleo. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De la textura normalmente se cuadriono interna de la nuestra. Decreto Ruz Fidelin Herrera Fidelin 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 Gracias.